Solo por seguirme en Instagram estás participando en el sorteo de 12.500 points que voy a hacer antes de los Toti Así que sígueme y participa, lo tienes en la descripción ¿Quieres comprar monedas para tu Ultimate Team? Pues entra ya en U7Buy y construye el equipo más fuerte para los Toti Desde el 10 de enero hasta el 5 de febrero tiene hasta un 14% de bonificación Y un regalo de hasta 10 millones de monedas Además puede utilizar el código ABU para obtener un 5% de descuento adicional Así que te dejo el enlace para ir a U7Buy En primera línea de la descripción, no le das más vuelta Y si quieres abrir los mejores sobres virtuales, los más rentables puedes hacerlo en FIFA Jackpot Además tendrás un 20% extra de puntos con el código ABU Te dejo el enlace en la descripción ¿No sabes si hacer o no a Tabernier Headliner? Pues tranquilo, porque en este vídeo vamos a analizar los pros y los contras de este pedazo de lateral inglés Y ya voy a dejar de hablar como si estuviese en la teletienda, ¿vale? Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el que, como digo, voy a analizar si merece la pena hacer o no a Tabernier Headliner Antes que nada, si os ayuda este vídeo, espero que dejéis un buen like en él Y así cada vez que salga un SBC de estas características, sea de la posición que sea Yo os traeré un merece la pena que creo que os puede ayudar bastante Desde el punto de vista que os voy a dar Y lógicamente, también, si ya has visto algunos vídeos míos ahí y no sabes si suscribirte o no Hombre, anímate, porque en primer lugar me ayudas muchísimo Y en segundo lugar te vas a entrar de cosas como las que traigo hoy Y todas las que hay en el canal, que es un contenido muy top También quiero que me dejéis abajo en los comentarios Si habéis hecho a Tabernier o si lo vais a hacer o no Y lo primero que hay que saber en este caso, antes de hacer a Tabernier o de comprar cualquier Headliner Es cómo funciona su carta Y es que las cartas Headliner se actualizan en media Y se actualizan por dos cositas Porque la carta en concreto del jugador saca un if O porque el equipo gane 4 partidos seguidos Si el equipo gana 4 partidos seguidos, la carta sube un punto de media Si el equipo de Tabernier, desde el momento en el que sale la carta Gana 4 partidos consecutivos en su liga Bueno, pues, sube un punto Cosa que, bueno, puede pasar, ¿no? Y luego, si saca un if, si saca un if La carta de Tabernier, Headliner, también subirá Por ejemplo, el if de Tabernier tiene 84 Pues si saca un if, lo sacará a 86 Porque hasta 86 o 85, vamos, va subiendo de dos en dos Si tuviese medio 83, sacaría 85 al if Pero como tiene 84, lo saca a 86, ¿vale? Ya ha partido 86, si va en uno en uno 87, 88 y tal Entonces, si Tabernier saca una carta de if Que sería el tif, el tercer if ya Pasaría a 86 Y esta carta automáticamente se pondría en 87 Y si al ratito gana los 4 partidos, esta carta se pondría en 88 Que vuelva a sacar otro if, se pondría un puntito más Y así, sucesivamente, hasta que, bueno, pues Tabernier se canse de sacar if Y ya está Lo importante que hay de conocer es que Por 4 partidos, solo sube una vez, ¿vale? No cada 4 partidos que gane sube un punto Simplemente sube una vez, o eso tengo yo entendido Y otra cosa muy importante es conocer el precio del SBC Y ahora mismo el SBC está en 176.000 monedas Aunque te dan dos sobres Y yo creo que por 150.000, sin tener mucha suerte, se puede sacar Así que si os parece, os voy a dar rápidamente Los aspectos positivos y negativos de hacerse a Tabernier Y luego os voy a dar si lo haría o no Dependiendo de unas cuantas cositas que tenéis que tener en cuenta Yo creo que va a ser rápido, sencillo Y que le va a servir a todo el mundo Empezamos con lo positivo Lo primero es que no es excesivamente caro 150.000 monedas, es un precio asequible Es cierto que ya no vuelven Porque ya no vuelven Pero no es un precio excesivamente caro Además es meta, ¿vale? Es meta, es meta Y el que diga que no, pues bueno No ha probado siquiera al SIF Porque ya el SIF era meta, ya era una barbaridad Y un jugador con esa velocidad Con esa capacidad de movimiento Con la agilidad, con equilibrio Con resistencia de 99 Fuerza de 91 Y esa defensa a poco que le de Centinela Es un muro Así que es meta Es bastante fácil de linkear Y que no os engañe Que es de una liga rara Porque dices ¿Cómo lo linkeo? Bueno, pues en inglés Súper fácil Ya estoy viendo que podéis linkearlo Con un Joe Gomez si queréis Podéis meter aquí un Rashford DMC Con 7 de química ¿Vale? Poniéndolo de MI Si tenéis a Stones Perfecto También le da link Ni que decir si tenéis algún icono Un Campbell Un Gerard Que utilizáis Facilísimo De linkear Incluso si no tenéis medio centro Solo con el central Tabernier se va a quedar Con 8 de química Y en un equipo de 100 de química Así rinde de loco Y otro aspecto positivo Es que es fácil Que suba de media Es bastante fácil Porque como podéis ver El Rangers Que es su equipo Va primero en liga Y por ejemplo Ha ganado los últimos 5 partidos O sea que es probable Que a lo largo de la temporada Vuelva a encadrar una racha así Si no lo gana seguido Y gana los últimos 9 Además de que Tabernier Está jugando a un nivel espectacular Dando muchas victorias A su equipo Y también es probable Que saque otro hit más Y se ponga 86 Así que es probable Que la carta De 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 SBC De Headliner Suba 87 O 88 Tranquilamente Y vamos ahora Con los aspectos negativos Porque también hay algunos El primer aspecto Negativo Y digo negativo Entre comillas Porque aunque es un aspecto Negativo Me preocupa muy poco Es que este Tabernier Va a sacar un TOT Seguro ¿Vale? Seguro va a sacar un TOT 100% En el resto del mundo Donde sea Y se va a quedar Por encima De este Headliner En media ¿Por qué me preocupa muy poco? Porque eso va a ser En mayo Y hasta mayo Fijaos si tenéis tiempo De sacarle partido A este Tabernier Por solo 150.000 monedas Así que me parece un aspecto Negativo Pero vamos Super Super light Vamos Super flow totalmente Pero que tengo que decirlo Porque que sepáis Que va a sacar un TOT El siguiente Que si me parece Un poco más Importante Es que si os fijáis El IF de Tabernier Que ya va bien Vale 16.000 monedas Y el SIF Vale 22.000 Porque aunque sea fácil De linkear La gente no se quiere calentar la cabeza Y no le gusta usar Liga rara Vale ¿Cuánto pensáis Que puede valer El TIF De Tabernier En el mercado? Porque yo viendo Lo que vale El SIF Un TIF A 86 Puede irse Como mucho a 80 Como mucho a 80.000 100k Y más Estando este Que se lo va a hacer Casi todo el mundo Igual se queda En 50.000 o 60.000 monedas Y tenéis Un IF Que a lo mejor Os toca en rojo O que podéis comprar Que va a estar Al nivel de este Que va a estar Al nivel de este Porque ya el de 84 Es buenísimo Pues el de 86 Va a estar Al nivel de este Y que podréis vender Cuando os dé la gana Sin tener que hipotecar Vuestras monedas Al headliner ¿Es un problema? Bueno lo veo como un aspecto negativo Porque no creo Que el TIF Que la carta de 86 Sea excesivamente cara Diría que incluso barata Y que se va a poder comprar Y no es intransferible Y para terminar Con los aspectos negativos Es que siempre Que hay un SBC Tenemos opciones De mercado Que se pueden vender ¿Vale? Que se pueden vender Si necesitamos cambiar de equipo Si necesitamos monedas Que bueno No nos hipotecan Como digo A un SBC Aunque en este Es menos negativo Ya que tampoco es muy caro Si valiese 300.000 monedas Ya hubiese dicho Que yo no lo haría Ni de coña Pero valiendo 150 Más o menos No está mal Aún así Que sepáis Que el mismo Tavernier SIF Va muy bien Es ya muy muy top Me he encontrado Muchísimos jugadores Este FUT Champion Con él Y es muy difícil De sobrepasar Porque cambia Pero tampoco es una cosa Que digas Dios mío Es 20.000 veces mejor Va muy bien Y vale 25.000 monedas Y que la opción de Walker Siempre va a estar ahí Que tiene La misma nacionalidad Pero es más jodida de linkar Porque es Premier Y que también da un rendimiento Muy muy top Así que si vais justo de monedas Oye No hay que hacerse Este Tavernier Si o si Y casi casi La pega más importante Que te hayas hecho ya A Klyber Y tiene un número Muy parecido De resistencia De fuerza De movilidad Es un poco más torpe Pero tampoco te creas Que es mucho más De ritmo Tiene buen pas Es que Klyber Es ya muy muy top Y está en la misma media Que no va a subir más No No va a subir más Pero Para cuando Klyber Deje de ser usable Posiblemente Ya haya mejores Laterales de derecho En el mercado Que ese Tavernier Así que Ojito Ojito Además Bueno Tiene 3 de filigranas Como Tavernier Tiene 2 de pierna mala Pero nos interesa poco Porque es lateral derecho Y es diestro Así que Esta creo yo Que es casi La pega más importante Si te ha hecho a Klyber Igual no te merece la pena Hacer a Tavernier También Porque esos juegan En la misma posición Así que para terminar Os voy a decir En qué situación Lo haría Y en qué situación No Yo haría a ese Tavernier En primer lugar Si no tengo hecho a Klyber Si no tengo hecho a Klyber Lo haría Si tengo también Un central inglés Con el que darle química Por ejemplo Tengo un Campbell O tengo un Joe Gomez Rojito a 85 O juego con Joe Gomez Normal De orito Bueno Pues lo puedes hacer Sin ningún tipo de problema Si tienes dinero Vale Si tienes dinero Para hacerlo Y te gusta Oye pues Vale Lo puedes Lo puedes hacer Siempre y cuando Tener dinero Significa que no tienes Que vender a nadie O sea que no tengas Que vender por ejemplo A tu delantero Para hacer a Tavernier En ese caso No lo haría Pero si tienes dinero Guay Y por ejemplo Vende a Walker Para poner a Tavernier Y lo quiere hacer También lo podría hacer Y si eres fanboy De Tavernier Por lo que sea Te encanta el jugador Te flipa O lo que sea Pues también lo haría En ese caso ¿En qué caso no lo haría? Bajo ningún concepto Bueno en el caso De que tuviese a Klyber Ya hecho Porque lo veo una tontería Básicamente Pero Klyber también Es muy fácil de linkear Con un Bandi Con un Wijnaldum Y da un rendimiento Muy muy top De verdad Muy muy top Y además era bastante más barato Si va justito de moneda Vale Si está muy justo de moneda Yo esperaría A que ese Tavernier Saque el Tiff Que va a estar en torno a 60.000 70.000 Con mucho 100 Y lo puedes probar y vender Sin ningún tipo de problema Y si tienes que cambiar el equipo Para meter ese Tavernier Si no tienes inglés Si tienes que cambiar todo el equipo Pues tampoco lo haría En cualquier caso Si tienes dudas Yo antes de hacerlo Lo que haría sería Comprar el de 84 Que vale 25.000 monedas Jugarte full champion con él Y si te va bien Oye pues ya Decide Pero yo creo que te he dado Las pautas suficientes Para que por ti mismo valores Si te merece la pena hacerlo O si no Así que si el vídeo te ha ayudado Espero que dejes un buen like Te suscribas Me dejes abajo en los comentarios Si lo vas a hacer o no Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo De FIFA 21 Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!